Mi amor, ¿qué crees? Mi mamá viene a vivir con nosotros. Ojalá las cosas fueran tan fáciles como ahora es pagar los impuestos. Para facilitar el pago de impuestos, creamos el nuevo esquema de pagos electrónicos, con el que podrás pagar a través de la página de internet de tu banco. Pago por internet, la forma moderna, fácil y segura de pagar los impuestos. Servicio de Administración Tributaria